Gente con Causa, en esta ocasión estamos en entrevista con Rodrigo Abdala. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás, Caro? Bien, bien. Hace tres meses estuviste por aquí. ¿Es correcto? Muy decidido. Quería ser coordinador de la 4T para la gobernatura. ¿Qué pasó? No gané. ¿Por qué? Pues porque no crecí en mi nivel de conocimiento. Así de sencillo. Al final, el nivel de conocimiento tiene, más bien ejerce, un porcentaje muy grande respecto al resultado de toda la ponderación de los criterios que la encuesta de Morena tiene. Entonces no te jugaron chueco, no hubo complot, o sea... Jamás lo diría. ¿Tú eres sincero? Pues eso es la verdad. ¿Por qué habríamos de hacerlo? ¿Por qué le quisiéramos dar más vueltas? Esa es la verdad. ¿Por qué? Pues porque jamás hice nada que no fuera mi chamba. Esa es la verdad también. Pero si no tienes conocimiento, tu nivel de competitividad va para abajo. ¿Y cómo te sientes con esos resultados? Bien, muy bien. Oye, tengo 42 años de edad. Tengo apenas 13, 14, 15 años tal vez en la vida del activismo político, pero con mucha mayor actividad desde hace 11, más o menos. 12, 12 tal vez. Siempre desde la izquierda, siempre en el movimiento obradorista de la transformación y construyendo un movimiento diferente. En tan poquito tiempo ya estar en un grupo selecto de 7 poblanos, 4 hombres y 3 mujeres que pudieron contender, o mejor dicho, que contendieron para una virtual precandidatura al gobierno del estado, pues eso yo lo voy a poner en mi currículum con letras de oro, pero ahí no acaba el mundo. Yo voy a hacerlo porque lo voy a hacer. Y una si eres de los únicos que se registró para ser presidente municipal, ¿no? ¿Y cómo te ves ahí? ¿Ahí te ves más fuerte? ¿Llegas con más denuncias? ¿O cómo crees que vayas a esta contienda? Igual, igual. O sea, depende de tu nivel de conocimiento el resultado que vas a obtener. Nadie entra a este tipo de cosas engañadas, ¿no? Pero también es cierto que lo hago con todo el criterio, lo hago con toda la responsabilidad, porque alguien me preguntaba, oye, ¿no es la ambición por el poder? Y yo le dije, por eso yo me metí a Morena, por eso yo me metí al movimiento de López Obrador, por eso yo me metí a este movimiento de transformación. Si fuera la típica ambición del típico político, de la típica vieja política, pues me hubiera metido a la cloaca del frío del pan. Lo digo con toda sinceridad, yo jamás entré a ese tipo de partidos, porque yo traté siempre de encontrar algo que realmente me llenara a mí y que fuera consecuente con mis valores, con mis principios, con mi forma de ver las cosas. Por eso ayudé a construir un movimiento, pues desde cero, casi casi. Yo soy fundador de Morena en Puebla, y con esa ambición de querer cambiar las cosas, con esa misma ambición, ahora estoy aspirando a seguir intentando yo tomar las decisiones de cambiar las cosas para mi estado, mi ciudad y eventualmente mi país. Seas o no seas presidente municipal, o candidato a presidente municipal. Yo soy de Morena, Caro. En Morena nací, en Morena me he desarrollado, y de Morena y de este movimiento nunca me voy a salir. Cuando te escucho, la verdad es que siento que tienes muchas coincidencias con Claudia Rivera, una mujer que también es fundadora, que la apasiona el movimiento y que está ahí por convicción. Sin embargo, ni les ha ido también en el partido como a otros, que ya van a ser coordinadores. ¿Qué te genera eso? O sea, ver que son de la base fundadores, pero no son los que están obteniendo los premios mayores. Me genera las ganas de seguir trabajando. Porque eso no debemos nosotros de verlo como una intromisión. No te enoja, no te frustra. ¿Cómo crees? Iría en contra de mi propio ADN con el que me he formado. Nos hemos formado siempre viendo en cómo sí construimos. Y es normal que ahora en Morena cada vez más actores políticos se quieran seguir sumando porque somos el equipo ganador, porque vamos a ganar todas las elecciones. Porque si fuéramos un partido poco competitivo, ni quien llegue a Morena. Pero ahora tenemos una desbandada de pristas, de panistas, de perredistas, de cualquier cantidad de políticos de distintos partidos o nuevos o neopolíticos que quieren estar en Morena porque saben que desde Morena tienen la posibilidad más real de ganar una elección. Es normal. Eso no nos debe de asustar. Eso es el mundo. Así gira el mundo. Que tenemos que hacer lo que no, los que estamos, los que hemos construido esto, seguir trabajando y hacernos competitivos. Y yo, pues yo me estoy haciendo más competitivo. Porque yo voy a seguir insistiendo en ocupar espacios de relevancia y de decisión porque me siento absolutamente capaz y me siento completamente responsable y sobre todo decidido a tomar dichas decisiones. Capaz, muy capaz. Y de ahora en adelante, cero pena para decir me siento con ganas y me siento y quiero levantar la mano para ocupar esos puestos de relevancia en donde se toman las decisiones. Cero pena. No me quiero quedar con las ganas de preguntar. Hablabas de congruencia. Hace tres meses dijiste que no te ibas a anunciar en espectaculares. Así es. De repente te empezamos a ver por ahí en varios. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Justamente el encontrar que en la congruencia de mantenernos en una dinámica, haciendo trabajo como el que siempre hemos hecho, no vamos a ser competitivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me dijeron, queremos anunciar tu revista, tu portada. ¿Te animas? Y al principio dije, no me vayan a criticar. Y me dijeron, hey, es la revista la que te quiere anunciar, es la revista la que se quiere anunciar porque también ellos venden. No le entras, pues bueno, al principio veía mis espectaculares hasta con pena. Porque yo iba justamente en ese sentido. Cero más de eso, ya no más de eso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso, me dijeron, otra vez, queremos anunciar esta revista. Le entras, o sea, ¿te gusta la idea? ¿Abalas? Pero claro. Entonces la congruencia es flexible. No, la congruencia justamente es cómo realmente nuestras aspiraciones, unas aspiraciones legítimas de cambiar las cosas, las vamos a hacer real. Porque si no, entonces es flexible para los que somos rectos, los que somos responsables, para los que no somos tramposos o corruptos. Pero a los demás, ¿quién los cuestiona? ¿Cuál es tu relación con Alejandro Armenta? De amistad, de respeto. Yo a Alejandro lo conozco desde que fuimos diputados juntos en el 2015. Cuando él, justamente en ese año del 2017, también renuncia al grupo parlamentario del PRI y entra al grupo parlamentario de Morena. Ya desde antes teníamos una relación de mucha cordialidad, pero ahí se afianza una... Empiezan a hacer una amistad. Yo lo considero mi amigo. Tengo una muy buena relación con él. Será lo mejor que le pasará a Puebla. Es un político con mucha trayectoria, con mucha experiencia, pero sobre todo es alguien que ha demostrado estar del lado del licenciado López Obrador con mucha firmeza porque entraron dos senadores ahí de Morena, en Puebla. Él, que se mantuvo firme, defendió las iniciativas, apoyó la transformación, llegó a ser presidente del Senado y otra senadora que no aguantó y que a la mitad dijo no, yo ya no creo que este sea el camino y ya después regresó al PRI y dijo siempre supe que este era el camino. Y él, Alejandro, mostró, el senador Armenta, demostró congruencia, firmeza, convicción y ahí estuvo y ahí está. ¿Para ti era mejor opción es mejor opción que Nacho Mier? No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que una persona que demuestra esas cualidades evidentemente que se habrán de reflejar en su ejercicio de gobierno, en la política que implemente con todos los actores de todos los sectores. Hablando de paridad de género, volviendo al tema, si el candidato a gobernador va a ser hombre, ¿no tocaría presidencia municipal mujer obligatoriamente por leer y por congruencia? No, porque cada elección se mide de distinta manera. En este caso se estaban considerando nueve coordinadores estatales o coordinadoras estatales. En el caso del ayuntamiento son 217 municipios con los que tienes que garantizar equidad. Y en la equidad no tiene más peso uno que otro. Son 217 municipios que tienes que dividir entre dos, 50% hombres, 50% mujeres y cada municipio cuesta lo mismo, más bien tiene el mismo valor. Entonces, así de sencillo, así tiene que ser medido. Ahora va la pregunta, ¿se ha dicho que Pepe Chedragui es el elegido? Opino que es un perfil competitivo, muy competitivo. Opino que es un perfil que en el momento en el que entra Morena entra abanderando los principios, los valores, la visión de Estado que se debe de construir ahora actuando con el siglado de Morena. pero también creo que ahorita estamos en una, más bien, no creo, estoy convencido de que estamos en una competencia y hay que medirlo. Si él queda o alguien más, tenemos que apoyarlo. Esto se gana con votos y necesitamos... Si queda él, lo vas a apoyar, aunque no se limpia la batalla. Pero yo no entiendo, la verdad es que no entendería en dónde en dónde radicaría la no pulcritud. Quien va a decidir son los ciudadanos, como en el caso de la coordinación estatal. Nos van a preguntar a nosotros los ciudadanos si conocen al perfil y qué opinan del perfil. Sea hombre, sea mujer. Y si yo quedo, él me va a apoyar. Y si queda alguien más que no sea ni él ni yo, lo vamos a apoyar, la vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser pragmáticos. Creo que, bueno, si no mal recuerdo, el sábado o el viernes hiciste una reunión, con los que se registraron o que levantaron la mano para ser presentes municipales, fundadores de Morena, pero no incluiste a Pepe Chedragui. ¿Eso qué significó? No, no. Eso significa trabajar en equipo. Pero sin Pepe Chedragui. Trabajar en equipo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos construyendo. Todos los que estamos en Morena es trabajar en equipo. Consolidar y hacer cada vez más fuertes esos valores, esos principios, esa visión, no perderla. Pero que no haya aparecido en la foto tiene un significado, ¿no? En política no hay casualidades. Si lo vemos así, seguramente sí. ¿Y qué significado podría tener el que cada uno de nosotros quisiera darle, quisiera interpretarlo? el significado es estamos trabajando todos. Yo con Pepe Chedragui ya me reuní y no nos tomamos una foto y no la subimos. ¿Qué significado tendrá? Pues sí, hay significados. Ninguno. A ver, en realidad es ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer mucho. Hay mucho por construir. Hay mucho por seguir trabajando. Desde Morena no podemos obviar un trabajo sin entender la esencia con la que fuimos creados, con la que fuimos naciendo como expresión, como movimiento y posteriormente como partido político. Ya que vienes tan firme, tan fuerte, ¿por qué serías tú mejor que Pepe Chedragui? Diputado federal, miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, Recursos Hidráulicos y Desarrollo Municipal. Me atrevería a decir que uno de los papeles más destacados, no de los 35 diputados de Morena, uno de los papeles destacados de los 500 diputados que comprendimos o que conformamos la legislatura del 2015 al 2018. Coordinador de la Estructura de Promoción y de Defensa del licenciado López Obrador en el Estado de Puebla, logrando cubrir el 92% de las casillas, ya lo dijimos anteriormente, y ayudando a que se lograra el resultado obtenido en el 2018 de 2.200.000 votos. Un poquito, ayudando. Como delegado federal y administrador público federal, porque también, no nada más soy político, también he sido legislador, también tengo formación como administrador público, o sea, conozco de administración pública federal, pues ahí están los resultados que tenemos. Nunca hice un acto ilegal utilizando los programas federales. Mi congruencia, mis resultados están ahí. No soy yo quien tiene que decir por qué soy mejor que uno o que otro. Será la población la que tome la última palabra. Y tú, a través de tu medio, gracias, me vas a ayudar a llegar a toda esa población. Logra ser candidato, bueno, candidato a la presidencia municipal, ¿con quién te gustaría competir? O sea, ¿con quién crees que sería una elección cerrada, competitiva? ¿con quién te motivaría? Con quien sea, porque la oposición está sólida, no están mancos, han hecho mucho trabajo político, no van a dejar de hacerlo, porque también quieren conquistar estas posiciones, porque también quieren imprimirle su visión de nación, su visión de país, a las cosas, a la realidad, que son diametralmente opuestas. Si estás consciente que va a ser una contienda muy cerrada, sobre todo porque ellos no quieren soltar la capital, ¿no? Más que consciente. Es más, yo creo que la capital será la elección más reñida del Estado, pero no es cualquier cosa, la ciudad será, la ciudad representa casi el 30% del padrón electoral del Estado. Entonces, pues tú nada más imagínate, necesitamos precisamente por ello, necesitamos con mayor razón perfiles competitivos. Y ya para cerrar, ¿qué será de Morena sin López Obrador? Las cosas no serán iguales, sin duda, ¿no? Obviamente ya nos hemos ido a la idea de una vida sin el licenciado López Obrador y hoy lo estamos viendo. El licenciado no se mete. Definitivamente nos tenemos que acostumbrar y hacer a la idea de que él ya una vez que diga adiós a la presidencia ya nos lo dijo, a nosotros nos lo ha dicho desde hace como tres años. Yo me voy y no le voy a contestar, él sabe, sabemos todos, él no tiene ni teléfono, no le voy a abrir la puerta a nadie, así que ni me vayan a ver. Olvídenlo. ¿Están listos para sobrevivir sin él? Porque Morena es López Obrador, ¿no? Está, yo creo que es nuestra prueba de fuego, a ver, de qué tan fuertes estamos ahí, pero yo creo que estamos muy fuertes. Nacho Mier, senador, ambulantaje, una realidad en la que tenemos que trabajar, consejo estatal de Morena, me dio 34 votos, aborto legal en Puebla, ¿qué diga la ciudadanía? Pepe Chedragui y Mario Riestra, Rodrigo Abdala, el problema social más grave de Puebla, la inseguridad, Xochitl Gálvez, una buena anécdota para el PRIAN, el defecto más grande de las y los poblanos, no tememos, ¿qué cambiarías de Puebla capital? Muchas cosas, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Gobernador del Estado de Puebla, arriba o abajo, siempre hay que estar arriba y siempre hay que estar abajo, frío o caliente, calientito, Alejandro Armenta, próximo gobernador de Puebla. Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo Abdala, aspirante a coordinador municipal de Morena y prácticamente aspirante a virtual precandidato a la presidencia municipal de Puebla por Morena, estoy en el popular.